¿Qué es la brújula? Tengo conmigo dos objetos interesantes. El primero, una brújula. Los que están familiarizados con el uso de una brújula saben que, aunque uno mira aquí encima, la más mínima desviación a largo plazo nos va a llevar a grandes consecuencias diferentes, a un lugar diferente. Esto es comparable a esto otro, una Biblia. Porque lo que uno consulta aquí, en pequeño, puede hacer que tomemos pequeñas decisiones que a la larga pueden cambiar enormemente el destino de una vida. ¿Sabes? El que sabe usar una brújula sabe que no se puede usar a la ligera. ¿Qué tiene consecuencias? Un pequeño error. Y que pequeños aciertos pueden tener también consecuencias muy grandes y positivas. Gracias. 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 Gracias.